¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! ¡Suscríbete y activa la campanita! El sol brilla en el cielo, seguimos bailando Jugando con los colores, vuelan mariposas Huele también en los campos, ¡qué suerte tenemos! Ven y huele estas flores, bailad con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Niños, venid con nosotras y empezad bailando Unos pasos muy sencillos y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo Con las flores todo el día bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando